Agustín Lozano dio con palo a Jorge Fosati y criticó el accionar de Renato Tapia de abandonar a la selección peruana previo a la Copa América. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del día de hoy. Agustín Lozano dio su versión sobre el caso Renato Tapia y se refirió a la posibilidad de que juegue la Copa América 2024, el presidente de la FPF no descartó la presencia del volante en el torneo con Mebol. El jugador decidió quedarse en Lima y no viajar a Estados Unidos para disputar el amistoso ante El Salvador. La selección peruana ya se encuentra en Filadelfia para afrontar un último amistoso ante El Salvador previo a lo que será el inicio de la Copa América 2024. Sin embargo, la atención no solo está en lo futbolístico, debido a que el último martes 11 de junio se conoció que el mediocampista Renato Tapia tomó la decisión de no viajar a Estados Unidos junto a la delegación bicolor por motivos contractuales. A raíz de ello, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, Agustín Lozano, dio a conocer su versión de los hechos, esto luego que tanto el volante como el ente del balompié incaico se pronunciaran en redes sociales y emitieran sus respectivos comunicados. Lozano se refirió a la posibilidad de que el volante pueda integrarse al grupo tras el duelo contra el El Salvador del siguiente viernes 14 de junio. Durante una reciente entrevista, el presidente del máximo ente regulador del fútbol peruano brindó detalles sobre la situación en la que se encuentra el capitán del futuro. El 3 de junio hablé con Renato Tapia en los entrenamientos y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la federación, sostuvo en conversación con el programa América Deportes. Asimismo, dejó en claro que esto no era nuevo para la federación, se había lidiado anteriormente con situaciones similares. Teníamos que darle una solución porque ya había pasado con algunos jugadores y no sería la primera vez que la FPF tendría que dar ese tipo de soporte. Posterior a ello, reveló que el asunto necesitaba de una autorización y un consejo directivo. Necesitaba de una refrendación, necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados. Eso ya fue el día viernes del partido ante Paraguay. Le informé a Renato que eso pasaba y él tomó la decisión de jugar. Con respecto a la posibilidad de que el mediocampista pueda unirse al plantel en los próximos días, Agustín Lozano dijo lo siguiente. Que Renato pueda integrarse al plantel en los próximos días no es un tema que dependa de mí. Eso dependerá netamente del profesor Fossati. Nosotros como directivo sabremos respetar. Finalmente, aseguró que los trámites para poder solucionar el tema de la un jugador del Celta de Vigo se encontraban bastante avanzados. Se han hecho muchas gestiones que tranquilamente pudieron haberse solucionado entre mañana o pasado. En pocos días era imposible lograr algo así. ¿Por qué no viajó Renato Tapia? Renato Tapia es uno de los pocos jugadores que conforman la nómina de Jorge Fossati que aún se desempeña en una torneo de alto nivel, como la Liga Española. No obstante, su contrato con Celta de Vigo finaliza el 30 de este mes y se confirmó que no seguirá en el cuadro de Galicia, por lo que actualmente se encuentra escuchando y analizando propuestas. Existe mucha incertidumbre sobre lo que pasará con su futuro, motivo por el cual Tapia solicitó un seguro de salud. Si bien la FPF aceptó el pedido, el jugador mostró su inconformidad por un motivo en específico, y es que en el hipotético caso de que se llegara a lesionar, él buscaba que su sueldo sea cubierto como si lo pagase un club, algo que la federación no estaba dispuesta a hacer por temas económicos. Es un tema inevitable, se ha viajado tranquilo porque había una molestia de Renato Tapia, que ese señor le produce la reacción que tuvo él, y además que se ha dado un momento clave, justo antes del viaje. Bueno, a ver, mira, exactamente el 3 de junio yo hablé con Renato en los entrenamientos, y me explicó su problema y le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la federación, me habló de unos documentos, indudablemente que ya era muy tarde la noche, quedamos para verlo en los siguientes días, y que eso teníamos que darle una solución porque ya había pasado también con algunos jugadores, y no sería la primera vez que la federación tendría que dar ese tipo de soporte. El área legal, el departamento legal, me informó que el documento necesitaba de un mayor análisis, porque tenía obligaciones a los cuales yo como presidente, no tenía facultades para firmarlo, necesitaba de una refrendación, necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que indudablemente ameritaban ser evaluados. Le informé a Renato que eso pasaba, y bueno, Renato tomó la decisión de jugar el día martes para ya viajar acá a Estados Unidos, indudablemente que se habían avanzado muchos trámites, pero no se tenía aún así el documento para la firma correspondiente. Y bueno, ya es una decisión que él tomó de no venir, y eso lo conversó finalmente ya con el profesor Fosati, y más no puedo dar detalles. Sin embargo, la federación sigue trabajando en esto, pero el de que ya Renato pueda integrarse, o pueda incorporarse, ya es un tema que no depende de mi persona, eso depende directamente del profesor Jorge. Es un documento que tiene que ser aceptado por ambas partes, tanto por Renato como por la federación, porque no es un documento sencillo que firmar, sino que hay obligaciones que tienen que ser analizadas, tienen que ser estudiadas, y la federación indudablemente que tiene responsabilidades que asumir, y seguramente algunas no las puede asumir, pero es un tema legal más que todo. Esta póliza involucra cubrir el salario del jugador en caso de estas elecciones durante la Copa América. ¿Es un monto muy alto para que la selección lo pueda cubrir o no cubrir? A ver, yo no estoy autorizado para hablar de cosas que contempla el documento. Yo solamente tengo que señalar que la federación siempre ha protegido, siempre ha respaldado a todos los jugadores de selección, incluso jugadores que no son de la selección y que pertenecen al fútbol aficionado, árbitros, etc. La federación siempre ha dado ese respaldo. Solo ha sido temas de días para llegar a un entendimiento. Solo lo único que te puedo garantizar es que la federación ha trabajado y seguirá trabajando para darle el apoyo a Renato, que es un jugador importantísimo para nuestra selección, como todos los demás jugadores que lo conforman la selección, pero es una decisión que él tiene que tomarla y naturalmente el profesor Fossati será la persona quien decida si él tendrá que reincorporarse para los siguientes partidos, o lo que él determine, nosotros como directivos sabremos respetar. ¿No ha sentido que ese apoyo ha sido suficiente? Probablemente, probablemente. Solo él sabe la decisión que ha tomado. Y yo soy muy respetuoso de su decisión, soy muy respetuoso de la decisión del profesor Fossati y también soy muy respetuoso de las facultades que tengo yo como presidente. Porque si Tapia supiera y le constara que es un tema administrativo que se dilató de manera necesaria y confiase en la gestión de la federación, diría voy yendo, subo, si se demora, si se demora, no juego contra el partido amistoso y debuto contra Chile en dos semanas y media. Por eso yo decía que es un tema de credibilidad. Si se demora. Por eso yo digo que es un tema de credibilidad. Claro, claro. Entonces no cree en el ofrecimiento, en la conversión. Y por eso me sorprende que la gente que trabaja con Tapia, pues los jugadores hoy en día no son, no actúan por sí solos, ¿no? Tienen todo un equipo de trabajo, asesores, abogados, gente que está cerca de ellos. Teniendo la relación que tienen con la federación, yo no le he aconsejado a Renato, oye, te van a cumplir. O a lo mejor ellos creen que no es así, ¿no? Esa parte no... No, pero en ese sentido Renato siempre ha sido, y por eso le va bien en su carrera, siempre ha sido bien autónomo. O sea, si te das cuenta, Renato siempre ha actuado de manera autónoma en lo que ha decidido, siempre ha ido por su liderazgo, es desde muy chiquito, claramente José lo puede contar mejor. Es un chico que la tiene clarísima desde hace muchísimos años, y tiene este... a ver, cuando estuvo metido en un lío se defendió solito, alguna vez tuvo un lío mediático, se defendió solo, la dejó allí, no quiero citar el momento ni por qué se discutió con alguien. Parece que es un... no se queda callado, o sea, tiene la personalidad de expresarse y a eso voy yo. Entonces, en este caso, no creo que lo fuesen a persuadir si él no cree. No, es su carrera, son sus piernas. Su carrera, sus piernas. O simplemente hay un tema, ¿no? Yo tengo acuerdo contigo y me dices, oye, tal fecha voy a darte algo, algo que hemos acordado. Si tú no me lavas, yo estoy en el derecho de decirte hoy, sabes que no has cumplido, ¿no? Después del tiempo, y no me subo. Lo cual yo creo que es, cuando cumplas, ahí estoy. No, es que... Podría ser valido. Lo que pasa es que también sería injusto que Tapia vaya. No, claro, por eso, es que es un tema delicado. Y que entrene con Fosati un esquema de juego, que él juega, y el último día no hay el acuerdo, no se produce la... Por eso, como no se dio el acuerdo ahora, ya no lo va a hacer, entonces, sabes que, en este momento no voy a... ¿Tú descartas que Tapia viaja? Yo creo que si se soluciona, va a ir. Si se soluciona dos días, va. Yo también. Y nos vamos a olvidar, como lo decíamos, ¿no? Va a ser una anécdota rica esto, ¿no? A pesar de las frases de su comunicado. Sí, sí, sí. Para la Copa hay tiempo. O sea, el mensaje es cumple. Cúmpleme primero y yo voy a cumplirlo. Yo quiero cumplir, pero si tú me cumples, yo lo hago. Para mí ese es el mensaje. Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirarnos, suscríbete y comenta qué te pareció el accionar de Renato Tapia de decirle adiós a vestir la sagrada blanquirroja. Déjanos tu opinión en la cajita de abajo.